Muy buenas noches, siendo ya las 19 horas exactamente, vamos a empezar nuestra hora del vino. Bienvenida a Gaby, de parte de Corporación Fabrita Mega Maxi Super Maxi y la cofradía del vino, te damos la más cordial bienvenida. Así es que nos encanta compartir pantalla contigo, una horita de compartir la pasión, así es que bienvenida Gaby. Gracias Patti y gracias a todos los que se están conectando. A los tiempos que vengo he estado perdida, hemos estado con un montón de eventos y no me he desvinculado del vino porque estamos haciendo muchos eventos con vino también, así que por eso es que he estado un poco perdida, pero aquí estamos de nuevo en las mejores fechas, que son las de fiestas que vienen justamente ahorita, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que ahora el tema de maridajes de fiesta lo hemos enfocado a diferentes tipos de eventos, ¿verdad? Y con la coyuntura de que la próxima semana hay una fiesta que es lojamente típica de Estados Unidos, de Canadá, pero que es tan bonita tan bonita que muchos países nos estamos adaptando, adoptando, digo, yo creo que esta es una de las fiestas que vale la pena porque, bueno, vamos a ver más adelante un poco de historia y de esto que es la fiesta de acción de gracias. Tú sabes, no sé si tenías conocimiento, Gaby, si todos los que están aquí tienen conocimiento de que vamos a entregar un certificado de la compradía del vino, porque realmente van a salir, digamos, expertos en compras y en el tema de maridajes para diferentes tipos de eventos, ¿no es cierto? Entonces, les pido a todos que por favor nos escriban en el chat, nosotros ya lo probamos y estaba funcionando muy bien, así es que si nos ayudan nos escriben por chat poniendo su correo electrónico, pero con su nombre, porque hay muchas veces que están presentes aquí con alguna PC que solo dice, o por medio de un celular y no hay la opción de identificarles quiénes son, ¿verdad? Así es que bueno, no se olviden este certificado y simplemente hasta la próxima clase vamos a promocionar esto porque lógicamente tienen que estar en las de noviembre y diciembre, ¿ok? ¿Cómo es el tema del aquí? Aquí vamos a ponerles el tema de la agenda, Alfredo Roca, que fue el día miércoles, Calve, y la próxima semana tenemos con Chitor nuevamente. Conmigo de nuevo. Con David de nuevo. Y con el vino ecuatoriano, dos hemisferios. Entonces, agéndense para que puedan ustedes obtener este certificado. Y bueno, esta noche, ¿quién es el que nos auspicia? Gracias a quien estamos aquí y qué es lo que vamos a probar? Es la marca Calvet. Así que vamos a tener el gusto Dios de hacer la cata del tinto y Gaby va a hacer la cata del rosado. Pero claro, el tema es día de acción de gracias. Y al decir día de acción de gracias, la gratitud a las personas nos deba anotar las cosas buenas que tenemos en la vida. En todo, en el tema de religioso, siempre hay las gracias. En el tema de las energías, siempre hay las gracias. En todo ámbito, las gracias es algo que nos permite ver las cosas buenas de la vida. Porque si uno de mañana dice, gracias Dios mío, me levanté con ánimo, gracias Dios mío, estoy sana, gracias Dios mío, mis hijos están sanos. La persona que está al lado mío, el tema, o sea, tenemos tantas cosas que agradecer en la vida. Y al dar las gracias, al decir gracias, es un tema que a veces nos cuesta, pero que es muy, muy bonito porque nos nos arregle el día, porque nos quita el estrés, y porque nos hace ver todas las cosas maravillosas que nos da la vida. Pero ¿cómo nace el día de acción de gracias? Nace en en Winscon, en perdón, en Playmont, en Playmont, y claro, cuando hubo el tema de de la migración de mucha gente, hubo un gran hubo un gran invierno muy crudo, muy crudo, y la mitad de estos colonos que ustedes ven acá, la mitad de los colonos que venían a conquistar el el nuevo mundo, al conquistar las Américas, pues tuvieron un un invierno muy crudo, y casi la mitad de de la población de colonos murieron. Entonces, después de esto, los indios, guampanoax, les enseñaron a cosechar, a pescar, a cazar, y decidieron invitarles a una celebración de celebración de alivio, alivio a que ya tenían esos unos medios de de subsistencia, enseñados por estos indígenas, y de grande actitud que tenían esos por por los nativos. Pero bueno, lógicamente esto pasó hace hace muchísimos años, pero no es hasta sino mil ochocientos sesenta y tres, cuando el presidente Lincoln le proclama oficialmente el día de acción de gracias, y se celebra siempre el último jueves del mes de noviembre. Y en mil novecientos cuarenta y uno, el día de acción de gracias, fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos, como un día festivo a celebrarse, igualmente el cuarto jueves del mes de noviembre. Así es que, ¿cómo se celebra esto? No sé si la Gaby quería hablar un poco de las recetas, creo que hasta recetas les vas a dar, Gaby, ¿ah? Pero lógicamente siempre sabemos que es el pavo, el clásico pan de maíz americano, el famoso pecan pie, y bueno, cuando hablamos de las bebidas emblemáticas para el día de acción de gracias, hablamos de Calvert. Así es que, Gaby, la pantalla es tuya para que nos cuentes un poco del tema del menú y cómo vamos a maridar esto, cuáles son tus sugerencias. Gracias, Patti. Bueno, sí, con Calvert, la ventaja que tenemos, si bien hoy vamos a probar solamente dos, vamos a probar un rosado y un tinto, y justamente escogimos el rosado porque la tendencia actual también es ya no siempre tener vino blanco, sino tener una opción diferente que además se puede adaptar muchísimo al postre, sobre todo al tipo de postres que se consumen en estas fechas, ¿no? Que son mucho de frutos secos, de postres con frutas, que van muy bien con el rosado. Entonces, si bien hemos escogido el rosado y el tinto para el día de hoy, con Calvert, ya les voy a enseñar en mi presentación, tenemos muchísimas opciones de escoger para esa noche también. Y bueno, vamos a compartir pantalla un poco para contarles lo que es Calvert para quienes no han conocido la bodega como tal, ¿sí? Si hablamos de Calvert, hablamos de Francia, y si hablamos de Calvert, hablamos de una marca o una bodega que se ha terminado siendo una referencia del vino francés, sobre todo aquí en el Ecuador. Tenemos ya algunos años manejando la marca y sentimos que la gente ha logrado acercarse mucho al vino francés gracias a nosotros. Hay que reconocer que Francia es la cuna del vino, ¿sí? Sin embargo, para nosotros no son vinos tan fáciles de entender, ¿no? Los vinos franceses. Si bien hemos estado acostumbrados a los vinos chilenos, argentinos, españoles, que nos acercan tanto por el idioma, con Francia siempre hemos tenido problemas a ratos porque sentimos que el cliente todavía no conoce todo lo que tiene que conocer del vino francés para querer probarlo y para querer entenderlo también. Y más bien Calvert lo que ha hecho es tratar de acercarnos con vinos súper amigables a todo lo que es Francia, de gran calidad pero amigables, y eso es lo que Calvert quiere un poco mostrar aquí en el Ecuador. Entonces, Calvert hasta el día de hoy ha compartido su pasión. La idea es dar a conocer al mundo la riqueza de los vinos franceses, de los terruños franceses, despertando los sentidos, haciendo vinos súper expresivos de todas las regiones. Les invitamos a recorrer la historia de la familia Calvert, una historia de éxito. Así que vamos por un viaje en todo lo que es la historia de la familia Calvert, que nace en realidad desde 1787 en la zona de Languedoc, que es la parte sur de Francia. Los orígenes de la familia Calvert se sitúan en esta región, en la región de Languedoc, que además es la región de mayor volumen de producción de toda Francia. Los vinos de mejor precio-calidad vienen de aquí, justamente por el volumen que logran hacer de vino en esta zona. Después ya en 1818 se crea la primera bodega en el Valle del Ródano y aquí Jean-Marie Calvert es quien funda la primera bodega y el primer lugar de origen de la familia ya de producción se da aquí, en el Valle del Ródano. Después la familia se da cuenta que ellos no querían hacer solo vinos del Valle del Ródano, que tenían todo un territorio maravilloso en toda Francia para replicar lo que estaban haciendo en el Valle del Ródano en las otras regiones, ya para ese momento muy importantes de vino en Francia. Entonces se crea también una bodega en Bordeaux y comienzan también a producir ahí y después incluso en 1880 se construye la maizona en Borgoña, que es actualmente la bodega principal de Calvert en la Borgoña. Calvert no se quedó solo ahí. La idea de Calvert es ser emblemático en cada una de estas regiones que hemos escogido para traer nuestros vinos. Entonces tenemos presencia en siete regiones vitivinícolas de Francia, con centros de vinificación en cada región. Es la única marca internacional de apelaciones de origen protegida que ofrece vinos de vinificación propia. Aquí es donde viene un poco la confusión con el vino francés. En Francia, si bien en todas sus regiones, en casi todas se produce vino, muy buen vino y también vino económico de todo tipo también. En Francia se da mucho el tema del comercio o de los comerciantes, tanto con las uvas como con los viñedos como con las bodegas. Entonces lo que pasa mucho en Francia es que la mayoría de las veces quien tiene los viñedos no tiene la bodega o quien tiene la bodega no tiene los viñedos. Y lo que pasa mucho es que hay una oferta y demanda y por eso son vinos que a veces son muy altos de precio porque viene la uva de una zona muy costosa que además se tiene que entrar como en un comercio de precio con todo el mundo para tratar de obtener esa uva de la calidad que necesito para hacer el vino que necesito hacer en mi bodega, si es que yo soy el dueño de la bodega. En cambio Calvet lo que tiene es mil setecientos viticultores asociados que tienen la uva solo para nosotros y también tenemos viñedos propios. Diecisiete centros de vinificación o bodegas de vinificación. El ochenta por ciento de los vinos de Calvet es producido por nosotros mismos. No nos dan produciendo que eso sí se da mucho en muchas de las bodegas francesas. Pero ahí hay un tema de control de calidad. Y eso vale la pena resaltar, no simplemente porque sean dueños de las bodegas, sino porque al tener sus propios viñedos y a tener control con todos los asociados, va a haber un tema de control de calidad. Y eso es importantísimo. Muchos de los productores pequeños en Francia no saben ni con qué nombre termina su vino, ni con qué tipo de ensamblaje. Simplemente los comerciantes que son prácticamente unos intermediarios, son los que compran la producción. Son los que compran la uva, así es. Así es, compran las uvas y lógicamente lo embotezan y ni siquiera saben con qué nombre salen. Entonces esto sí es un punto a favor inmenso en todo lo que es la producción y el control de calidad. Así es, como ustedes saben, no se puede hacer magia con el vino. Una buena uva me va a dar un buen vino, una mala uva me va a dar verdad, un mal vino. Entonces la idea es controlar mi materia prima y poder llegar a tener un gran vino. Y si yo tengo esta asociación con los viticultores que trabajan bajo los controles que yo quiero tener, definitivamente mi vino va a tener siempre una calidad estable. Nunca se va a ir hacia abajo la calidad y eso es súper importante en el vino. Nuestro objetivo como empresa es permanecer en un estrecho contacto con las regiones y asegurarnos de respetar el terruño, la identidad y la personalidad de los vinos. Cada uno de los vinos que hemos escogido de cada una de las regiones que traemos de Calvet, la idea es que sea justamente manteniendo la personalidad de cada región que esté y se note en ese vino. Entonces, por ejemplo, el rosado que vamos a probar hoy, que viene de Loa, de Valle de Loa, es un maravilloso ejemplo de lo que son los vinos rosados de Loa, muy expresivo, muy frutal, muy ligero y esa es la idea que buscamos en cada uno de los vinos que hemos traído de Calvet. Y para muestra, yo siempre digo, no hay mejor manera de demostrar lo que es un vino que el paisaje. Y Calvet ha definido estas regiones maravillosas con paisaje y también con estas palabras, estos adjetivos que demuestran lo que es cada una de las regiones. Como por ejemplo, Bordeaux, el refinamiento, la elegancia de lo que son los vinos de Bordeaux, la Provence, la delicadeza de los vinos rosados, el Valle del Ródano, la generosidad de lo que es la tierra del Ródano, Loa, la frescura. Aquí vamos a notar esta tierra de los castillos que es justamente el Valle del Loa, nos vamos a dar cuenta lo fresco que puede ser un vino de esta zona, ¿no? Los blancos y rosados más expresivos tal vez que tiene Francia vienen de Loa. Y bueno, entonces Calvet termina siendo una referencia del vino francés y de las regiones francesas, una verdadera educación para principiantes de vinos franceses. Yo creo que nosotros somos un país que lamentablemente tomamos muy poquito vino, siempre decimos, la idea no es hacer que tomen más alcohol, esa no es nuestra idea. Nuestra idea es educar al consumidor en el buen consumo del vino y de los licores, de una manera responsable que aprendan lo que está detrás de cada uno de los vinos que nosotros presentamos. Y como decimos en la cofradía, el vino ni solo ni a solas. Ni a solas, así es. Así es que eso es un tema de educación, de cultura. Gaby, tengo algunas preguntas porque yo sí quisiera que ahora que estamos centrándonos un poco en Francia, la gente que nos está escuchando pueda saber, porque cada región, nosotros cuando hablamos del terroir, ¿se acuerdan que hablamos del terroir, que tienen tres elementos? Que es el clima, el suelo y la mano del hombre. Cuando nosotros hablamos de terroir, podemos hablar también en este tema de, por decir, por decirte, Borgonia. O sea, de cuáles son las características de las diferentes regiones. Porque nosotros tenemos aquí este que vamos a probar, que es un gran reserva. Este es de Bordeaux, este es de Bordeaux, de Bordeaux. ¿Cuáles son las variedades que son clásicas de Bordeaux? ¿Cuáles son las variedades? Para que la gente un poco entienda que si hay una clasificación que más o menos podemos aprender y saber qué tipo de suelos fueron los mejores terroirs para las diferentes variedades. Ya. ¿Por qué es tan complicado el vino francés? Justamente porque, bueno, en este mapa vemos muy fácil. Si solo fuera así de simple el vino francés, todos sabríamos qué vino queremos y de qué zona viene. Estas son solo regiones que están en Francia, marcadas aquí en el mapa con un color. Y que cada una de estas regiones, como justamente Patty dice, tiene un clima, un suelo, una altitud y una costumbre de hacer el vino, de elaborar el vino muy de esa región, muy de esa zona, muy de esa gente que está ahí elaborando el vino. Entonces, un ejemplo. Vámonos al norte, vámonos a Champagne. Aquí está el mejor espumante de Francia con el método de elaboración, que es el método Champenois, con el suelo perfecto para las tres uvas, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Mené, el clima ideal frío para estas uvas, para llegar a tener un vino base inicial con mucha acidez, con poco alcohol. Entonces, cada una de estas regiones, definitivamente, como vemos en el mapa, están citados los vinos más representativos de cada región, aquí en este mapa nada más. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Valle del Loire, que es la parte verde, nos damos cuenta que, dice aquí, es más famoso por los vinos blancos, como el Sauvignon Blanc, el Muscadet del Chenite, y también los rosados muy frescos. Si nos vamos a la zona de Bordeaux, esta es la zona emblemática de los tintos clásicos de Francia, Cabernet Sauvignon y Merlot, en mezclas. Ya después, cuando vayamos a la ficha técnica del Grand Reserve, que es el que Patty va a acatar, les voy a enseñar un mapa ya abierto de Bordeaux, ya no tan pequeñito, sino más bien abierto, con cada una de las regiones, y cuál zona produce más Merlot que Cabernet Sauvignon, cuál más Cabernet Sauvignon que Merlot, cuál hace el vino dulce, que son los Late Harvest, los Sauternes. Y entonces, cada una de estas zonas tiene algo en especial, para esa uva en especial. ¿Y por qué no les contamos, aprovechando que es el mes de noviembre, vuélvete al mapita anterior, por favor, ¿por qué no les contamos lo que es el famoso Bojolet? Porque claro, en el mes de noviembre se festeja el Día Internacional del Bojolet. El Bojolet. Si no me equivoco, fue el 17 de noviembre, y es en todo el mundo. Pero, ¿cuál es la historia del Bojolet que está atrás? Cuenta un poco la historia del Bojolet. Bueno, el Bojolet está hecho de esta uva tan famosa que es la uva Gamay, y es, si bien la Borgoña está caracterizada por este Pinot Noir y este Chardonnay, más bien la parte más hacia el sur, que es el Bojolet, tiene uno de los vinos más suaves y fáciles de tomar del mundo, que es justamente el Bojolet. Y este festival que a nivel mundial se hace cada año, donde se reúne todo lo que tiene que ver con la comida también de la zona y el vino, es lo que genera que en el mundo entero sea un día que todos están esperando que haya, ¿no?, sobre el Gamay. Pero hay toda una leyenda también, hay toda una leyenda que dicen que cuando está el Bojolet, cuando resulta un buen vino del Bojolet, es como va a estar la cosecha de todo Francia. Entonces, hay esta superstición de que todo el mundo espera saber cómo sale este vino, que además se cosecha. Claro, se cosecha antes y todo. Ajá, es como el que tempranamente se cosecha, porque la uva es una uva que madura tempranamente, y define, como dice Patty, un poco qué va a pasar. A pesar de que son regiones en el mapa, como vemos, que están muy lejanas de donde está la región de Bojolet, pero es como esa primera patadita que uno está esperando en Francia. Si ese año el Bojolet está bien y todo salió perfecto, se espera que en el resto de zonas de Francia todo esté también perfecto. Es como una cábala que a veces se tiene en el mundo del vino, pero sí, ahí estamos. Sé que este año fue muy buena la cosecha del Bojolet, y que salió todo maravillosamente bien, así que creemos que vamos a tener un gran año para el vino francés. Tal vez el año anterior no fue tan bueno en algunas zonas, tuvimos algunos problemas, pero yo creo que este año vamos a ir súper bien. Sí, y bueno, hay otra leyenda también alrededor del champán, ahora que estamos contando cosas graciosas o tips diferentes en el tema del vino. Ustedes lógicamente han visto que las botellas de champán tienen su corcho y alrededor tienen esta maga que tiene... El bozal. Ese bozal, correcto, ese bozal que tiene unas vueltas que le aseguran al corcho por la presión que tiene por el gas de la botella, ¿no? Entonces, para que no salga disparado el corcho. Y siempre, siempre son seis vueltas las que da este bozal. Y yo decía, pero ¿cómo así son seis vueltas? ¿Será algo tecnológico? Y dijeron no, sino que en champán el número seis es el número de la suerte. Y es el número de la suerte en Francia, y que por eso también tiene. Pero bueno, son estas leyendas, estas cositas que se van transmitiendo de generación en generación en generación, y luego es simpático compartir con la gente. Y algo súper interesante. Cada vez que destapen una botella, tengan conciencia de que son seis vueltas y nos van a dar la razón. Otra cosa interesante, ya que topamos el tema del bollo ley, de la uva Gamay. La uva Gamay es también una uva que se da muchísimo en el Valle del Loa, y está dentro de la mezcla del vino rosado que vamos a probar hoy. Ah, muy bien. Entonces, eso también, justo que topamos el tema del bollo ley. Ya, y la uva Gamay, la uva Gamay no tiene mucho color. No tiene mucho color en su cáscara. Entonces, debe ser perfecto para el vino rosado. Sí, es una de las uvas que en la zona de Valle del Loa se utiliza mucho para hacer vino rosado, o tintos muy ligeros, muy ligeros, casi sin color. Esta es la parte que hace que el vino francés a ratos sea tan difícil de entender. Si bien es una pirámide que está patas arriba, cuando vemos la producción en volumen, como vino de Francia, cuando solamente dice vino de Francia en la botella, quiere decir que de cualquier zona, puede haber tenido las uvas. Son vinos que sí cumplen controles de calidad, pero obviamente no tan estrictos como las partes más abajo de la pirámide o la punta de la pirámide, si se quiere dar la vuelta a la pirámide. Sería simplemente un vino francés, hecho con todos los controles de calidad, sin indicación geográfica, sin cepas específicas, no hace falta nombrar ni siquiera las cepas en la etiqueta. Si ya dice indicación geográfica protegida, que ya son cepas específicas de una zona más pequeña, ya no es una zona tan grande que abarque todo el país. Y si ya nos vamos a la punta de la pirámide, son indicaciones geográficas muy restringidas, con muchísimo control, menos cepas, se puede usar muchísimo menos cepas, solo las cepas de la región en especial, y con ensamblajes limitados. Uno no puede hacer la mezcla como quiera, sino que tiene que cumplir lo que la ley le exige. Y esta puntita de la pirámide, en este caso la parte más abajo de la pirámide, como la estamos viendo, es la que se subdivide en muchísimas otras partes en cada una de estas regiones del mapa. Entonces, por ejemplo, en Bordeaux, esta punta de la pirámide se puede subdividir hasta llegar a nuevamente una punta de una pirámide en donde estarán los Grand Cru, Premier Cru y los vinos más altos de la región. Vinos como Chateau Petrus y todos los vinos de alta gama que llegan a costar miles de dólares una boteza. ¿Por qué? Porque justamente estas zonas denominadas como Crue, Grand Cru, Premier Cru, Premier Cru, son zonas que ninguna otra parte de Bordeaux las tiene, por el suelo, por el clima, por la gente, por la manera de elaborar el vino, y terminan siendo los lugares más famosos y más costosos de toda Francia. Aquí un poco, como les dije al principio, si bien hoy vamos a probar solo dos, solo pudimos escoger dos, pero aquí está todo el portafolio que nosotros traemos de Calvet al país. Muchos de estos vinos los tienen, me atrevería a decir que casi todos los tienen en Supermax y Megamax, y la idea es justamente que se den cuenta que hemos tratado de traer de muchas regiones para tener justamente una diversidad de opciones y de tipos de vino para todos los consumidores. Entonces, ya hemos hecho otros webinars, por ejemplo, con nuestros vinos varietales, hemos hablado también de nuestros espumantes Calvet Celebration, hoy vamos a probar el Grand Reserve, tenemos vinos solo de Bordeaux, tenemos los Chateaux, y tenemos estos vinos que vienen de otras regiones de Francia. Hoy vamos a probar Valle de Loire, tenemos algo del Valle del Ródano, el Red Blend, que es como el vino moderno de la bodega, incluso la etiqueta es mucho más actual, mucho más moderna, más juvenil, ¿no? Y lo último que acabamos de traer, que esperemos pronto lo podamos tener en Mega Maxi también, que es el vino de la Provence, un rosado de la parte sur de Francia. Bueno. Gabi, ¿tienes el Sautern acá? ¿Sí lo tienen? Sí lo tenemos al Sautern, sino que lamentablemente ustedes saben el Sautern, que es de esta botellita pequeñita, no es que pegué mal la foto, sino que en realidad el Sautern se produce en medias botellas, porque como solo se puede hacer ciertos años perfectos para que la uva se pudra con la botritis, vienen siempre en medias botellas, la producción es muy poquita. Este es el vino dulce, este es un late harvest, que es perfecto para acompañar foie gras, quesos fuertes, ¿no? Entonces, sí traemos al país. Nos vienen muy poquititas botellas, muy poquitas, pero sí lo estamos trayendo. Y esas poquitas botellas las encontramos en Super Maxi y Mega Maxi. Me parece que el Sautern no alcanza la cantidad de botellas que traemos para tener en Super Maxi y Mega Maxi, porque sí necesitamos tener muchísimas más botellas para poder distribuir a nivel nacional. Ok. Bueno, algo hablamos del Día de Acción de Gracias. Ya vimos parte de lo que la historia dice, una festividad, una celebración de origen entre cristiano y también de agradecimiento, en donde anualmente en Estados Unidos y en Canadá se reúne la familia. Yo me atrevo a decir que es la reunión que realmente hace que toda la familia viaje de donde sea para reunirse, mucho más que Navidad y Año Nuevo para ellos. Esto es una festividad mucho más importante para ellos como familia. Incluso ahorita tengo yo huéspedes norteamericanos aquí en mi casa y ellos están preparándose ya para este jueves que es su Thanksgiving y pasarlo aquí. Y bueno, vamos a tener que hacer igual una reunión porque ellos están esperando que toda la familia se reúna alrededor de la casa para agradecer. y como ya habíamos visto la idea es también agradecer y como decíamos agradecer también los viñedos que nos dan toda la uva de los vinos que vamos a tomar esta noche. Y justamente viene mucho el tema de qué tipo de comida hacen ellos para esta noche. Ahí están los pancitos de maíz. Ajá, que son típicos. También la salsa de cranberry o de arándanos, los vegetales, ¿sí? El relleno que en realidad ellos le llaman relleno pero hoy les preguntaba justo y me decían es bien raro porque se llama relleno pero nunca está relleno en el pavo. Está siempre aparte. Entonces siempre se lo sirve aparte para que uno se lo ponga. Y por ahí tienen también platos especiales dulces en donde hay un plato que tiene calabaza y también el pecan pie. Sí, pero ¿cómo se llama la papa dulce? Camote. Camote. Algo como el camote que también utilizan mucho para las festividades de ellos sobre todo para acompañar el pavo. Entonces son todas estas salsas entre dulces y saladas también, verduras, ensaladas. Yo les tengo un tip ahí para el camote. El camote hay morado y amarillo. ¿Ya? Este camote morado o amarillo cualquiera de los dos hecho puré con naranja. No saben cómo queda. O sea, ya lo hacen puré normalmente como un puré de papa como un puré normal pero échenle el rato de cocinarle un poquito antes de servir una media sí, un medio vasito de naranja no saben cómo queda. Es un espectáculo esa acidez es una maravilla así es que bueno ahí está una receta casera. Sí, y aquí está un poco los acompañantes que siempre suelen tener ¿no? Entonces aquí está justamente esta como torta de camote puré de papas también suele ser una opción el relleno la salsa de arándanos los pancitos que pueden ser de maíz que aquí los podemos hacer perfectamente bien con nuestro maíz tenemos una cacerola también por ahí de vainitas ensaladas algo de choclo también cremoso y no podemos dejar de lado el postre sobre todo porque para mí esta es la mejor parte ¿por qué? Porque es el que va a quedar perfecto con el vino que vamos a probar conmigo que es el rosado no quiere decir que el rosado no vaya con la cena si va a quedar bien incluso la gente que no quiera el vino tinto para acompañar su pavo y su cena les queda muy bien el vino rosado es una excelente opción igual este vino rosado nos va a quedar muy bien con el postre entonces podemos aprovechar optimizar esa botella y servir tanto para la cena como para el postre pero ¿qué tipos de postre? todos los postres que tengan frutos secos como aquí por ejemplo el pecan pie que es un pie de pecanas muy tradicional de allá un pie de calabaza un pie de limón y por ahí unos muffins vemos aquí incluso una idea de hacer los pavitos con almendras y como con muffins de chocolate que nos queda muy bien como postre para el vino y para decoración también de la mesa para el vino rosado y para los niños ¿no? y para los niños que los niños sean parte y algo que es muy bonito yo sí he estado en algunas celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos y lo más bonito de las celebraciones cuando ya todo el mundo se siente en la mesa y es algo que tal vez deberíamos nosotros hacerlo no solo en esta celebración sino cuando nos reunamos toda la familia que sentarse y cada uno de los miembros de la familia por más pequeño que sea puede hablar y decir qué quiere agradecer esa noche ¿sí? y eso es súper importante porque cuando uno escucha por ejemplo a los niños decir lo que agradecen realmente uno pensaría que los niños van a agradecer por algo que les regalaron o algo así y más bien ellos son los que nos terminan dando una sorpresa de lo que agradecen cuando están en familia es súper interesante si no lo han hecho háganlo porque es una reunión que les va a llenar muchísimo y que se van a dar cuenta que es algo que no tiene que ser la fecha de Thanksgiving puede ser cualquier otra fecha si nosotros festejamos mucho más Navidad o Año Nuevo o cualquier otra fecha en el año háganlo y agradezcan también en esa fecha y no hay cosa más bonita que reunir a la familia en torno a la mesa en torno a la comida y que cada uno se encargue de llevar un plato eso también es súper interesante como adoptamos fiestas que a veces nos chocan un poco yo creo que adoptar esta porque uno dice sí que lindo hagámoslo en cualquier fecha pero el hecho de que haya una fecha para esto es como tu cumpleaños o sea si no hay una fecha de tu cumpleaños a veces no pasa desapercibido que tengas un año más claro entonces el hecho de adoptar la fecha y aunque sea el mes o la semana que no sé como dices exactamente el mismo día pero es algo que sí nos puede y algo que se podría convertir en una costumbre familiar una costumbre sí una linda costumbre el dar gracias es algo hermoso yo ya tengo ganas de probar vamos a a descorchar el vino que es el rosado el mío como esta parrosca me es fácil descorchar y abrir en el valle del loa este valle que es maravilloso porque es lleno de castillos testigos de la historia de Francia son 800 kilómetros de viñedos más de 55 mil hectáreas en el valle del loa es la tercera región vitivinícola de Francia se venden 320 botellas millones de botellas de vino de valle del loa y tiene una diversidad de suelos y clima y diversidad de estilos de vino blancos rosados y tintos sobre todo ligeros tintos muy ligeros muy expresivos muy frescos el paisaje no nos deja mentir cómo le vamos a encontrar a este vino con esa cantidad de flores y de paisaje tan bonito es como le vamos a sentir este es nuestro calverro sedangiu que lo tenemos aquí y que también lo tenemos en una presentación en mini botellín que es una súper buena opción también como un regalito entonces este es el que yo justamente voy a abrir ahorita y me voy a servir para qué para hacer la cata como yo les contaba hablábamos de la uva Gamay aquí tenemos tres uvas presentes en este vino rosado las tres tintas la uva Cabernet Franc que también se la encuentra en Bordeaux es realmente su origen Bordeaux como Bordeaux está hacia abajo de Valle de Loa esta uva también llegó hacia el Valle de Loa en el Valle de Loa el Cabernet Franc se lo utiliza mucho para hacer vino rosado y tintos ligeros no tintos fuertes se trata de hacer tintos ligeros 60% de este vino es con rosado de Cabernet Franc el otro 20% rosado de Groyo y el restante 20% con un rosado de Gamay ahora vamos a decir cómo uso este 60-20-20 el enólogo lo que hace es vino rosado Cabernet Franc vino rosado Grosjo y vino rosado Gamay después mezcla en este porcentaje en la botella 60% Cabernet Franc 20% Grosjo 20% Gamay para qué hacemos la mezcla y por qué es tan importante esta mezcla o este blend la idea del blend siempre es que cada uva le aporte algo a esa mezcla el Cabernet Franc como es una uva tinta más estructurada le va a aportar más cuerpo al rosado el Grosjo más bien frescura notas cítricas por ahí algo herbáceo y más bien el Gamay una suavidad un equilibrio que se va a sentir en boca y la idea de este vino rosado fue dejarle con este toquecito de dulzor ¿cómo logramos este toque de dulzor sin añadir azúcar? cuando el vino se estaba fermentando la levadura comiendo el azúcar produciendo alcohol se baja la temperatura y se quedan las levaduras sin consumirse todo el azúcar con eso obtengo estas notas dulces que tiene al principio este vino rosado pero con buena acidez la idea es que no pierda la acidez de la frescura de la zona de Valle del Loa entonces si vamos a hacer la cata tomen su copa creo que vamos podemos dejar de compartir porque hay veces que la pantada de las cosas de cómo catamos a veces no se ven claro y bueno quiero también hacerles tenemos ya 21 mensajes en el tema de qué pena esto del chat hemos tratado de arreglar creo que nos va a tocar cancelar esta cuenta y abrir otra porque ni los técnicos de Zoom han logrado poder habilitarlo como estaba pero bueno vamos nosotros vamos nosotros a tomar en preguntas y respuestas ya tenemos sus correos tenemos sus nombres y queremos que estén tranquilos que están siendo registrados no hace falta que no sea en el chat aquí ya tenemos sus nombres así es que no se preocupen y hay una inquietud por ahí Gaby en preguntas y respuestas sí se ve todo lo que están poniendo así está en preguntas y respuestas están todos los mails y los nombres de las personas de ahí podemos y es que con eso no se preocupen que nosotros los registramos bueno hagamos la carta del rosado así es bueno el color también es súper interesante en el rosado acuérdense siempre que para ver bien el color tenemos que poner un fondo blanco por debajo poder ver el color con una buena luz y este es el rosado que generalmente se lo conoce como rosa cuarzo o salmón con estas vetas naranja muy muy interesante es un color que mezcla como tres tonos de rosado y de naranja y eso lo hace muy elegante siempre muy brillante en nariz me encanta porque porque es un vino rosado súper expresivo donde voy a tener no se olviden que el vino rosado puede unir un poco los aromas del blanco y el tinto si en el blanco puedo tener todas las frutas de carne blanca cítricos manzanas peras duraznos y en el tinto frutos rojos fresas cerezas frambuesas aquí lo que logro es un poquito de cada uno por eso a mí me encanta los rosados por esta diversidad y versatilidad que puedo tener incluso y expresividad en la parte aromática entonces aquí tenemos que estas notas de melón estas notas cítricas de toronja de frambuesas florales algo herbáceas incluso como manzanilla que es súper interesante y también mineralidad que es esto de la mineralidad se da mucho por el suelo a veces por influencia del mar si es que estoy cerca al mar estas notas como de piedra húmeda de sal como de sal del himalaya que es bien interesante sentir en un vino entonces el vino rosado de valle de loa es así muy expresivo muy fresco vamos a la boca tiene esta primer ataque de este primer ataque de dulce muy ligero no es un vino dulce realmente es un vino semi semi dulce solo en el primer ataque pero después se abre una acidez muy rica una acidez crujiente chispeante muy rica que me sirve para qué para acompañar bueno estamos hablando justamente de la cena de Thanksgiving o de cenas que incluso en Navidad nos puede ir mucho con el tipo de comida que nosotros tenemos en Navidad y que va muy bien también con pescados con mariscos con salmón con ensaladas que tengan incluso pollo o pescado o mariscos con pastas cremosas con postres y ahí es donde va la debilidad para el rosado conmigo ¿no? estos postres de frutos secos estos postres cremosos con fruta también entonces si tenemos un pie de manzana un pie de mortiño por ejemplo tan nuestro pies de frutos secos o un mousse de maracuyá o un mousse de mora nos queda perfecto con el vino rosado a mí siempre me dicen no pero el postre con vino como que no va prueben yo siempre digo prueben porque el rato que prueban se van a dar cuenta lo que se han estado perdiendo si es que no lo han probado ya pero si hablamos de postre Gaby si hablamos de postre si tenemos un postre de chocolate ¿verdad? si tenemos un postre de chocolate yo recomendaría mejor con el vino ahí va mejor el tinto si voy a tener un chocolate sobre todo si mi postre es con el maravilloso chocolate ecuatoriano por ahí al 50 al 60% así es queda espectacular en cambio con el vino que Pati va a probar ahorita bueno o sea vamos a tratar del tinto tuve tuve la suerte de tener este calve gran reserva del origen de Bordeaux es Bordeaux superior eso quiere que quiere decir Gaby que este ya tiene una ya estaría ya viene del lugar específico en Bordeaux justamente correcto ya tiene una tiene un blend acuérdense que la palabra blend es que tiene más de una variedad o sea es un ensamblaje de dos variedades tenemos Merlot con Cabernet Sauvignon es un gran reserva que significa gran reserva cuantos que ya pasó por barrica pasa diez a doce meses de barrica tiene este es una barrica interesante si bien si bien para Francia y sobre todo para los vinos de Bordeaux esto de la barrica no es algo que quieran ellos expresar tanto en el vino sino más bien todo lo que está detrás de ese terruño detrás de esa zona de Bordeaux que va a ser un poco más del clima la uva la manera de hacer el vino pero son vinos que ellos ya les tienen en barrica por ahí diez doce meses justamente para que para que sea un vino súper equilibrado un poco más complejo y que sea un vino súper elegante porque además vamos a ver porque la etiqueta es una maravilla la etiqueta es una benzeza porque es una etiqueta metálica es sí es una etiqueta de metal bueno cuando cuando yo veo un color así ya es un color bien profundo se ve que es una densidad mancha la copa mancha la copa realmente tiene un brillo espectacular vamos a ver el nariz está todo lo que son frutos negros me gusta porque tiene también bastantes especies se nota especiado como un especiado hacia lo dulce regalí es un clavo de olor es bien interesante también están los aromas terciarios que da la barrica tiene humo tiene tabaco tiene chocolate o sea está está interesante este vino está muy interesante es un vino para mí súper equilibrado y elegante muy equilibrado y elegante tiene un ataque dulce tiene un ataque dulce es bien sedoso llena la boca todo lo que tenía uno en nariz que percibía se lo siente en la boca es un vino que tiene una acidez muy balanceada acuérdense que la acidez se siente en la parte posterior de la lengua y realmente tiene una acidez muy balanceada tienen esos taninos que están también maduros le decimos maduros porque no es algo no es un vino que está astringente que cueste tomar está yo creo listo para tomar yo no sé tal vez si tiene un potencial de guarda todavía algunos años por la concentración que tiene pero está delicioso para tomarlo ahora también o sea está listo muy persistente acuérdense que una de las calidades del vino cuando uno quiere identificar es esta persistencia eso de ya tomarse el bocado y sentir los aromas y los sabores de este vino en boca durante ocho segundos después ya estamos hablando de vinos de calidad tomé hace un rato y sigo sintiendo Gaby este tema de este sabor de las moras y también el recuerdo todavía en boca el recuerdo en boca así es sí aquí hay aquí hay una una pregunta súper interesante que es temperatura ideal del vino rosado bueno no se olviden el vino muestra sus mejores características en la temperatura ideal entonces espumante seis a ocho grados blancos y rosados siete a nueve grados o nueve a diez grados máximo de ahí vinos tintos sobre todo los que estamos probando en estos webinars catorce a dieciséis grados y ya los vinos de gran guarda o los vinos gran reserva hacia arriba más complejos dieciséis a dieciocho pero si los sirvo los tintos a dieciséis estamos bien para esos consumidores de la costa que a veces me topo que sí yo sé en la costa hace mucho calor tomarse un vino tibio no se siente bien pero tampoco tomarse un vino helado esa tendencia de enfriar tanto el vino tinto de tener el vino tinto en la nevera en la refrigeradora a tres cuatro grados no es lo ideal ¿por qué? porque no siento nada de lo que estamos describiendo justamente en el vino entonces un vino tinto helado lo único que va a ser es una bebida color vino tinto no va a oler a nada no va a saber a nada el alcohol se siente menos esa no es una ventaja sentir menos del alcohol se tiene que tener la temperatura ideal para realmente disfrutar ese vino por completo entonces no enfríen tanto el vino pero tampoco tengan el vino rosado y blanco caliente sino eso sí deben estar siempre en refri el día anterior por lo menos a cuando los voy a consumir y ahí estarán en la temperatura perfecta para disfrutarlos como se los tiene que disfrutar aquí Reinaldo tiene una pregunta Gaby que dice quiero solo hacer un chocolate y panteón no sé qué es panteón para acción de gracias y después un vino con quesos un rosado estaría bien sí con quesos puede ir muy bien el rosado puede ir muy bien un blanco como un chardonnay con barrica también el chardonnay se lleva maravillosamente bien con los quesos cremosos y maduros hay tintos que también podrían ir muy bien pero el rosado yo creo que el rosado marca mucho la versatilidad que puede tener en una cena o en una reunión que puede ir tanto con quesos como con embutidos con frutas que también pueden ir dentro de la misma tablita incluso se lo puede usar al rosado como bienvenida como aperitivo para el inicio y con el chocolate depende del chocolate si no es un chocolate que tenga muy alto el porcentaje de cacao incluso puede ir bien con el rosado chocolates que tengan presencia ya de frutas o que tengan leche quedan maravillosamente bien con el rosado entonces también es una muy buena opción y aquí hay otra pregunta que dice un vino es mejor si tiene una sola uva o un blend muy buena pregunta depende del vino o sea hay grandes vinos varietales de una sola uva hay grandes vinos blend hacer blend no es tan fácil es más complicado pero pueden llegar a ser grandes vinos de hecho muchos de los vinos ganadores de grandes premios son blends de la región blends multiregionales que es algo que está muy de moda ahora depende de qué es lo que yo estoy buscando en el vino realmente hay varietales maravillosos actualmente tanto del viejo mundo como del nuevo mundo ya no solo viejo mundo hace blends viejo mundo también hace varietales y nuevo mundo también hace grandes blends entonces no es ni mejor ni peor un varietal o un blend va a depender de qué es lo que yo estoy buscando en el vino del precio que estoy dispuesta a pagar del origen que quiero el vino entonces va un poco por ahí ¿se puede tomar el vino tinto frío? creo que ya justo respondí a la pregunta si ya es un gusto personal tomarlo muy helado y así es como me gusta bueno igual lo está disfrutando lo único es que perdería un poco la parte de la cata que sería la parte más interesante sobre todo la parte aromática pero si si ese es el gusto de de tomarlo pues ya no podemos hacer mucho pero la recomendación sería entre 14 a 16 del vino tinto si el día está muy caliente lo que puedo hacer es enfriar la botella en una champañera con agua, hielo y sal unos 10 minutos y con eso es suficiente para que el vino esté templado el rato que yo lo voy a servir en copa Luis también te está pidiendo la ficha técnica no sé si la tienes como para poner la pongo ahorita sí y y bueno el tema es que el tema ahora es que le vemos a Gaby con su camiseta de Ecuador porque espero ser la cadena para el domingo por eso me parece muy bien me parece muy bien así es que ese ánimo eso hay que hay que ponernos con Capet vamos a ganar el domingo yo sé que sí con Capet tal vez nos va a dar nos va a dar por ahí la fuerza para el domingo para el domingo ganar ese partido tan importante para nosotros ¿no? y algo de lo que estaba que quería enseñarles aquí ya para dejar de compartir y seguir conversando si bien vimos el mapa general de Francia con las regiones cuando vimos Bordeaux le vimos una sola mancha roja que no nos explicaba mucho pero cuando ya nos metemos un poco más hacia lo que es Bordeaux nos damos cuenta que tiene muchísimos pequeñitos lugares cada uno más importante que otro el margen izquierdo que es más de Cabernet Sauvignon que de Merlot y el margen derecho que más bien es más de Merlot que de Cabernet Sauvignon y también la parte central de donde viene un poco el vino Sauternes el vino dulce pero si nos vamos al vino que estamos probando hoy como es un vino que es un Bordeaux superior ¿sí? eso quiere decir que no viene identificado exactamente uno de los lugares de cada uno de los márgenes pero sí viene con esta identificación o esta apelación de Bordeaux superior que lo que justamente marca es que como viene más Merlot que Cabernet Sauvignon estoy más que segura que viene del margen derecho de las zonas tal vez más cercanas a San Emilión que son las mejores zonas para el Merlot y viene un poco por ahí este tema de Bordeaux superior y que también tiene que pasar estrictos controles y que marca un poco el estilo de vino de cada uno de las zonas ya pequeñitas o regiones más pequeñas de lo que de lo que es Bordeaux ¿ya? Aquí hay una pregunta de qué vino recomendarían con cerdo yo creo que este ese ese definitivamente maravilloso con cerdo maravilloso con cerdo sea una preparación al estilo hornado europeo que puede ser un cochinillo como España puede ser una chuleta por ahí más con salsas agridulces o muy al estilo nuestro si vamos a tener una fritada es una excelente opción también tener el Calvet Grand Reserve porque por estas notas especiadas que tiene este vino va a ir muy bien con el cerdo que para nosotros la preparación tiene también muchísimas especies dentro de la preparación y cerveza y otro tipo de cosas entonces es una excelente opción para cerdo me preguntaban si el rosado puede ir con aves maravillosamente bien con aves y con cerdo ligero o sea si es que estamos hablando por ejemplo de un lomo de cerdo con una salsa de frutos de frutas rojas o de uvilla por ejemplo de alguna cosa así media dulce perfecto para el rosado si ya voy a tener un cerdo más complicado incluso cordero o carne un poco más con grasa perfecto el tinto bueno aquí hay dos inquietudes de dos Nancy primero Nancy Ortiz un vino caro es siempre un buen vino no necesariamente no necesariamente hay vinos que son económicos que son muy buenos vinos hay vinos que son para todas las ocasiones y hay diferentes estilos de vinos entonces no necesariamente uno puede encontrarse con un vino de ocho diez dólares doce dólares muy rico va a depender también mucho del gusto entonces no nos dejemos llevar por este tipo de precios siempre más bien tratemos de tener oportunidades de degustar y de ir viendo cuáles son las ir cambiando un poco darles oportunidad también a los vinos que son de menor precio y claro vale la pena cuando entren a estos webinars por ejemplo Gaby dime el costo del rosado el rosado está alrededor de los quince fíjense y el tinto el tinto está alrededor de los veintitrés o sea fíjense dos vinos excelentes y a qué precios precio calidad una maravilla también Nancy Yepes dice tengo los vinos tinto y blanco en el refrigerador para consumirlos los saco de la nevera o los dejo reposar yo el vino blanco lo que yo les recomiendo cuando ya sale de la nevera va a salir a la temperatura que es y lógicamente servirlos no tiene que reposar y el vino tinto si sacan un poco antes para que no esté muy frío como Gaby decía el rato que está demasiado frío se pierde en este tema de los de los aromas y también los sabores en boca como que se cubren con el frío de las uvas así que con el frío del vino y vale la pena yo quería acotar un poco en el tema del precio del vino no siempre el mayor disfrute está en el mayor precio definitivamente hay vinos que nos pueden hacer disfrutar muchísimo y no son costosos y hay veces en que en que yo he abierto botellas muy costosas y cuando cuando hago probar la gente es como que y esto cuesta tanto ¿por qué? si uno no cuenta por qué el vino cuesta tanto por qué el precio llega a ser así que está detrás de ese vino de 300 500 dólares de una botella son vinos a veces muy complejos de entender que necesitan decantación que necesitan una comida muy elaborada y muy complicada para disfrutarse como se tiene que disfrutar ese vino entonces sí no siempre el precio marca el disfrute de hecho hay un estudio que dice que en gente muy tomadora de buenos vinos a nivel mundial se hizo un estudio de en qué precio rango de precio estaban sus vinos de mayor disfrute y si bien era gente que había probado vinos desde 3 dólares hasta vinos de mil dólares una botella ellos referían que su disfrute real está entre vinos de 35 y 55 dólares no más allá de eso sí toman vinos de mucho más pero sienten que los vinos de ese rango de precio son los que más les sorprenden los que más les hacen disfrutar vinos más gastronómicos que pueden ir con mucho tipo de comida entonces no nos dejemos llevar solo por el precio hay grandes vinos precio-calidad muy buenos vinos y aquí en el Ecuador sobre todo aquí en Super Maxi Mega Maxi tenemos una percha increíble de gran variedad de vinos de todos los orígenes porque ahora tenemos toda Europa Australia Estados Unidos Hungría o sea muchas opciones eso también tenemos que darnos cuenta que al no ser un país productor tenemos la oportunidad de tener vinos de todo el mundo normalmente los países productores son muy del mercado nacional son mucho de puro mercado nacional y hay veces que no tienen estas oportunidades aquí en el Ecuador tenemos estas oportunidades bueno aquí preguntan sobre un vino de mortiño entra en la categoría válida para ser vino no los vinos vienen únicamente de la vitis vinífera ok y es únicamente la uva así es que esto se puede llamar una bebida de o un licor de mortiño o una bebida de mortiño aquí también Gaby esta pregunta es para ti que por favor repitas el efecto de Cabernet Franc el Cabernet Franc como es una uva con mucha estructura mucho tanino para los que no sepan el Cabernet Franc es el papá de la Cabernet Sauvignon se unieron sin querer porque no fue algo provocado la uva Cabernet Franc con la Sauvignon Blanc una tinta con una blanca la Sauvignon Blanc mucha acidez el Cabernet Franc mucho tanino mucho cuerpo al unirse nació el Cabernet Sauvignon por eso el Cabernet Sauvignon tiene la acidez de su mamá mucha acidez como el Sauvignon Blanc y mucho cuerpo como el Cabernet Franc por eso es más fuerte que incluso el Cabernet Franc el Cabernet Franc al vinificarlo como rosado lo que me va a aportar es cuerpo como es una uva con mucho tanino pero está vinificada en rosado lo que me va a aportar es cuerpo finura como que elegancia en el rosado pero sobre todo cuerpo por esos taninos que al ser vinificados en rosado obviamente no son tan fuertes no se les va a notar tan fuertes pero sí va a tener ese recuerdo de lo que es el Cabernet Franc ese cuerpo que es lo que estoy buscando justamente en el blend del rosado bueno se nos acabó se nos acabó el tiempo se nos acabó te pasa rapidísimo te pasa rapidísimo yo espero ser yo espero ser la cábala para el fin de semana por eso me puse hoy la piel de mi país como decimos nosotros la camiseta que nos va a dar yo estoy segura que todo el Ecuador va a estar el día domingo listo para para cantar esos goles que vamos a hacer y que y que podamos seguir con alegría todo lo que se nos viene en esta semana se vienen también fiestas de Quito el próximo miércoles me toca hablar de Conchitoro ahí hablaremos también de maridajes para las fiestas de Quito y algo de Navidad así que les espero y les contaremos también de una oportunidad que se va a presentar para que puedan ir al Megamax y 6 de diciembre el 2, 3 y 4 de diciembre ¿verdad? hay una feria de vinos de cuerdas y cervezas espero que vas a estar ahí Gaby que te conozcan personalmente voy a estar ahí voy a ver si es que me doy una vueltita para hacer unas catas interesantes ahí con la gente que nos haya acompañado también en los webinars y les daré las horas para que nos acompañen y podamos vernos ahí en persona y si me he topado en algunos eventos por ejemplo en la gala del vino se acercó mucha gente y me dijo soy tal persona yo he estado contigo a través de la pantalla hemos estado contigo dos años en los webinars así que qué gusto conocerte en persona espero encontrarles en la megacaba también bueno les estaremos informando en los próximos horas del vino así es que un buen fin de semana que gane Ecuador que tengan un fabuloso fin de semana y nos estamos viendo el próximo miércoles el miércoles están conmigo de nuevo muchas gracias Gaby un abrazo gracias a todos ustedes por estar gracias de parte de corporación favorita Megamax y Supermax por compartir con nosotros esta la hora del vino un abrazo para todos y nuevamente que gane Ecuador arriba Ecuador gracias 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 Gracias.